La Administración Municipal promueve entre la ciudadanía el pago de las obligaciones tributarias. Con este fin se viene fomentando el pago anticipado del impuesto predial con diferentes descuentos durante los primeros tres meses del año. En el momento estamos dando un descuento en el predial si se cancela todo el año hasta enero 31 del 15%. A febrero 28 del 10 y a marzo 31 del 5. Estamos los invitando a todos los sonsoneños a que se arrimen a la oficina de tesorería y pongan al día sus impuestos y aprovechen este descuento tan bueno que se está dando. Las personas que tienen propiedades en Sonsón, pero residen en otra ciudad, pueden realizar este tipo de trámites sin necesidad de trasladarse hasta el municipio. Ellos pueden llamar al teléfono 869 1340, dan los daticos y un correo electrónico donde le podamos enviar la factura y ya pueden pagar en Bancolombia da vivienda. Son dos bancos con los que tenemos convenios, pero no solamente estamos recibiendo predial, también industria y comercio y también se están dando certificados que la gente solicita para trabajo, pasisalvos. O sea, no solamente estamos recaudando predial, también tenemos las otras opciones. Es de anotar que el impuesto predial para el presente año tuvo un incremento del 3%, el cual fue definido desde el Departamento Nacional de Planeación.